Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de SquareBlock, en esta ocasión vamos a hablar de las ofertas de Walmart y Walmart.com, también les voy a mostrar lo que me ha llegado para agregar a mi colección. También vamos a hablar de la Toy Fair 2020, el evento de revelaciones de juguetes más esperado. Hablaremos de la sección de noticias del canal y también un pequeño especial de las ofertas de Amazon México. Bueno, pues dicho esto vamos a comenzar. Amigos, las ofertas en las tiendas Walmart continúan y nos hemos encontrado con muchos sets de Megaconstrux a muy buen precio. En un momento les mostraré una pequeña recopilación con los descuentos y yo he aprovechado algunos de estos grandiosos descuentos. Primero me compré dos drop pots, de las cuales ya pueden ver los unboxing y review en el canal, cada una con el precio de $160 pesos mexicanos. Cabe mencionar que los precios en las tiendas Walmart podrían bajar en cualquier momento. Vamos a ver esta pequeña recopilación de fotos con lo que me he encontrado en las tiendas Walmart. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La página de Walmart no se queda atrás y también nos ha puesto varios sets con excelentes descuentos y no solo en Megaconstrux, también en la juguetería general y por supuesto que he tratado de aprovechar estos grandiosos descuentos pero de 6 sets que compré solo me llegó uno, el de las evoluciones de Eevee los anteriores me los cancelaron porque ya no tenían en inventario una lástima y si me llegué a sentir un poco triste porque eran grandiosos descuentos una oportunidad sin dudarlo entre los sets que me cancelaron se encontraba el set Master Chief Batalla por el Arca uno de los que más he esperado en descuento y no me quise arriesgar y lo tuve que comprar en la tienda física ya que si llegara a bajar el precio de este set en las tiendas sería muy difícil encontrarlo con lo acaparados que se encuentran los sets de Halo Megaconstrux hoy en día lo adquirí por el precio de $645 pesos mexicanos bueno estos son algunos descuentos que vimos en la página una lástima que algunos de ellos ya los cancelen y no se encuentran disponibles amigos hago una pausa para invitarlos a que me sigan a través de mis redes sociales tenemos Instagram donde estaré subiendo fotos, videos e historias también podrán ver algunos de los sets de los que vamos a estar hablando próximamente en el canal subiendo contenido exclusivo solamente para esa red social así que ya sabes solo busca SquareBlockMX en Instagram tal y como te está apareciendo en pantalla pero también tienes otra tarea seguirme a través de Facebook donde próximamente vamos a estar más activos que nunca publicando encuestas imágenes y también cada video que publicamos en el canal ya te está apareciendo la dirección en pantalla o puedes ir directamente gracias al link que te voy a dejar en la descripción así que ya sabes pendiente de SquareBlock en las redes sociales Amazon también nos trae algunos descuentos pero estos terminan agotándose al instante cuando son muy buenos están viendo en pantalla los sets que tienen un buen precio al momento de grabar este video esta semana por fin he podido comprar las figuras de la serie héroes número 11 a través de un vendedor de mercado libre estas con el precio de 999 pesos una decisión difícil ya que en tiendas no las he podido encontrar solo me encontré con la caja y sé que ustedes ya quieren ver el unboxing y review en mi canal y es por eso que me animé a comprarlas así que espero que el próximo unboxing y review sea de la serie héroes número 11 de entrada te digo que me encantan los nuevos blisters y esta serie luce muy colorida por cierto la caja me la traje del Walmart así solita aquí está el set que compré por Walmart.com y se trata de las evoluciones de Eevee un tierno Pokémon que me encanta desde que Serena lo tiene en la serie su voz es demasiado tierna no puedo explicarlo este set lo pienso tener en una maqueta especial que planeo hacer y si tú quieres que yo siga subiendo maquetas al canal por favor déjalo dicho en la caja de comentarios bueno en fin me encanta este set y ya le vamos a estar haciendo su unboxing y review próximamente recuerden que por ahí tenemos bastantes unboxing y review pendientes para que estén pendientes de este porque se va a agregar a la lista el jefe maestro batalla por el arca me hubiera encantado que este no me lo hubieran cancelado de mis pedidos de Walmart.com y es que me hubiera ahorrado la mitad del dinero lo compré en la tienda física de Walmart con el precio de 649 pesos y no he visto ningún video o imágenes relacionadas de cómo luce realmente este set ya que quiero que sea sorpresa total para mí y por ahí compararlo con algunas figuras de otras marcas de Halo vamos a ver si cumple con lo que promete así que este set lo van a ver próximamente de agregar este set de Lego Harry Potter a mi colección no tenía ni idea que lo iba a comprar pero gracias al vendedor de Mercado Libre que me informó sobre esta oferta me animé a comprarlo porque el precio si era muy bueno 500 pesos en la tienda en línea de Amazon México una oferta que no iba a dejar pasar ya que este set tiene un precio que va alrededor de los 1500 pesos el mundo mágico de Harry Potter me encanta así que un agregado a la colección de este grandioso mundo pues venga eso sí ya le había echado el ojo al castillo de Hogwarts pero pero el precio es muy muy elevado así que ese no lo voy a agregar a mi colección si me encuentro con los demás sets de las partes del castillo no voy a dudar en agregarlos a mi colección claro siempre y cuando tengan un buen precio el unboxing y review de este set estoy indeciso en cuál canal subirlo así que pendiente en mis dos canales el primer set de los exoesqueletos que tengo en la colección es el Skyfire Exosuit tiene colores muy llamativos le estaremos dando prioridad para verlo próximamente en la sección unboxing y review lo compré hace unos días a través de Amazon México con el precio de 191 pesos mexicanos actualmente este bajó siendo 187 pesos así que aprovecha o espera que llegue a las tiendas y por último tenemos al Capitán América que por fin llegó directamente de los almacenes de Amazon México con el precio de 259 mexicanos ya grabé el video de este pequeñín y es épico si te gustan los pops de Marvel entonces date una vuelta por mi canal de Funkos te va a encantar amigos la Toy Fair se celebrará en los próximos días para ser exacto del 22 al 25 de febrero y se llevará a cabo en un centro de convenciones en Nueva York de Estados Unidos pero si eres nuevo quizá no sepas que esta es una convención que se celebra cada año pues verás aquí se celebran las próximas colecciones de juguetes de las principales marcas jugueteras presentando todo lo que van a traer a las tiendas durante el año en el canal he hecho muchos videos relacionados con esta gran convención y este año por supuesto que no va a ser la excepción esperamos que Megaconstrux nos presente muchas nuevas colecciones de todas sus licencias así que mantente pendiente del canal porque estaremos haciendo todo lo posible por traerte la mejor cobertura amigos la sección de noticias se ha quedado un poco de lado en el canal y esto por la falta de tiempo muchas noticias han quedado muy muy atrás así que no he hablado de ellas para no tener una respuesta negativa por muchos de ustedes pero de aquí en adelante vamos a retomar esta sección para que estés informado de todo lo relacionado con Halo y Megaconstrux así que pendientes al canal amigos es así como hemos llegado al final de este video si te gustó y no te has suscrito te invito a hacerlo no cuesta nada y pronto tendrás más contenido relacionado con Megaconstrux activa la campanita para que seas de los primeros en ver todo nuestro contenido apoya esta sección dejando tu like gracias por ver este video y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.